Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de El Salvador realizaron una concentración a las afueras de la facultad. ¿A qué queremos? ¡A nosotros! ¿A qué queremos? ¡A la medicina! Los universitarios denunciaron supuestos problemas que tienen los residentes dentro de dos hospitales nacionales. Estamos pidiendo la investigación por parte de la Junta Directiva de la Facultad de Medicina de una investigación de acoso sexual, acoso laboral y abuso físico contra tres compañeras residentes grado 1 de cirugía que tuvieron que renunciar porque llegó hasta el extremo de los acosos laborales que no les permitían ni siquiera sentarse ni tomar agua por los demás residentes. También denunciamos el rito de iniciación que tienen los residentes en cirugía, en el Departamento de Cirugía del Hospital Rosales, el cual es que se ponen en el centro los R1, los que van a entrar a la especialidad de cirugía y empiezan en un círculo a hablarles con un lenguaje SOES y a tirarles cosas. Entonces ya queremos que se pare, podríamos decirlo, un bullying ya por personas adultas que son médicos que no deberían de tener ese comportamiento. Exigimos el pago a 14 pediatras del Hospital Bloom que fungen como docentes de la materia de diagnóstico físico 2, pediatría 1 y pediatría 2, que no se les ha cancelado salario desde el año pasado, desde el ciclo 2 del año pasado hasta esta fecha, entonces ellos están considerando realizar paro de labores, eso implicaría la afectación de las clases y las tutorías que ellos nos imparten. Los estudiantes aseguraron que por miedo no realizan las denuncias, muchos hasta han perdido sus carreras cuando las realizan. Cuando es en contra de las muchachas que estudiamos, de las mujeres, lo que se da bastante es el acoso sexual y también el acoso laboral, y nadie ha tenido el valor de hablar y hasta ahora está saliendo todo esto por temor a represalias, verdad, porque la verdad es que después uno hasta pierde la carrera y ya ha sucedido esto en esta ocasión y nadie se atreve por miedo de perder tanto tiempo de estudio y perder una carrera. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Baquerano, Noticias Controvisión.